hola hola qué tal a todos de vuelta a let's play terraria ya está bien no es ahí ok bien qué tal a todos de vuelta a let's play terraria lo siento bien vamos a continuar aquí voy a ver qué es lo que necesito que era lo que iba a hacer buscar más cobre ya tengo mi set completo de cobre ahora es iron buscar hierro no es cierto y va a la derecha espera me volvió a cerrar la puerta en la cara rayos yo sé que ojo que había una puerta ya atrás yo sé que no he avanzado bastante un zombi pero pues bueno voy a ver si puedo adelantar un poco encontrar más hierro principalmente para pues comenzar a adentrarme más en la en el mapa que pues ahorita en un principio es vencer unos cuantos enemigos encontrar la jungla etcétera etcétera espero no perderme hay amaneció bien ah fucking zombie o plantar a favor me lo comí de rayos no lo puedo plantar entonces bien voy a ver si puedo encontrar un poco más de hierro recuerdo que había puesto más bien encontrado algo de hierro acá atrás pero pues no wow super jump pero pues no doy con nada más de de hierro así que yo creo que si no encuentro más hacia la derecha antes de llegar a lo que es la corrupción voy a tener que buscar una cueva o continuar donde me quede en mi cueva mi cueva y pues que les digo continuar más que fuck ah de veras había hierro por aquí pero no recuerdo en donde carajos era me pegan más rápido de lo que yo a ellos oh crap lo bueno es que tengo aquí granadas las granadas hacen un buen paro lo acaban de de ver bolela esos dos pajarillos bueno esos dos cuervos oh crap tú otra vez tengo algo para ti las granadas son geniales pero hay que tener cuidado ya que si explotan cerca de ti te vas a morir y el que se va a reír este al final va a ser tu enemigo que va a estar ahí molestando a tu cadáver eso es piedra fuck pero bueno wow esto ya está llegando muy un poco lejos ok uy cariño ah chino no le doy ok ah dejen pongo un maldita plataforma eso es molesto el de estar intentando subir por estas cosas pongo otra aquí por cierto eca panda me está hablando ahorita en facebook pero no le voy a poner atención van a decir oh que ojete deberías ponerle atención no ahorita no estoy grabando que prefieren que hable con eca panda o que grabe me imagino que ya sabemos la respuesta bien no recuerdo haber subido por aquí nope no he subido por aquí no hay antorchas ah no ya había pasado por por en medio oh ya había venido por aquí bien dejen pongo plataformas ahí está ok tal vez use los tal vez use las plataformas otra vez o más bien la tierra espera no espera ok ahora dejen quito estos para poner otros dos porque seguramente no voy a llegar ok jaja listo dejen pongo otros otros dos aquí hasta donde llego y no llego pfff ok vamos a poner uno ahí ok ahí estaba bien perfecto bien entonces no recuerdo que hay acá a la derecha un slime tal vez bien vamos a ver wow lagueo oh si había entrado ahí no recuerdo que hay creo que nada así que voy a seguir de frente si no me oh cobre es cobre si pues cobre voy a agarrar de ahora en adelante todos los minerales que me encuentre a pesar de que ya los haya utilizado como el cobre en este caso oh me laguea por uh hierro oh que bien cobre eres de la suerte bien entonces vamos a ir por ese hierro ah bien hace poco hace una media hora contesté un comentario de un usuario que eh le vio mi let's play bueno la primera parte del let's play de eh como se llama la momia y pues no le agradó porque estaba en español y pues yo lo único que le dije fue bueno pues es que debiste leer la descripción porque mis let's plays son en español y bueno ya quedamos claros los dos y listo entonces ya no no tuve más inconvenientes oh otro cuervo toma oh yeah bien tengo no sé si soy bueno para arrojar oh no la corrupción fuck ya llegué shit y la corrupción está en oh crap no 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 maldita cucaracha déjame 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 fuck fallé están muy cerca de mí fuck man fuck yeah ok entonces voy a entrar en esta ok 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 voy a bajar entonces aquí porque pues no no quiero avanzar todavía más en la corrupción y todo eso la jungla como les había dicho entonces oh no que miedo what the fuck man what the fuck oh holy shit no me la gué me la guéa wow eso fue muy peligroso déjenme curo un poco oh crap oh no 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 vete de aquí vete de aquí vete de aquí oh no fuck man oh maldita sea y no me dio tiempo de de salvarme ok bien todavía estoy en los límites del en los límites de ¿cómo se llama? de las cuevas con las cavernas entonces aún puedo defenderme un poco de lo que son las slimes y todas esas cosas oh dios mío eso fue muy peligroso debería de ser una especie de puente o algo así yo no yo pensé que me iba a morir me quedaron como nueve nueve puntos de vida no lo sé oh no eso ya va muy abajo de hecho todo ya va muy abajo wow lag fucking lag holy crap fuck man diablos debo tener 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 más cuidado cuando haga eso rayos pero bueno ya me estoy adentrando un poco para buscar más más este oh what the fuck man oh shit oh no estoy envenenado oh maldita trampa no la vi god damn it holy shit sigo envenenado no aquí estás tu pequeño oh lo voy a necesitar what oh esa oh esto es hierro ni lo había notado oh ahí hay más bien entonces ok wow es bastante insisto este es un mapa con suerte y yo tengo suerte al tener este mapa con suerte y ya mejor me callo oh debo tener ahora más cuidado ya que ya están desde hace rato hay trampas ya hay una ya la vieron aquí que bueno que me di cuenta si las trampas las introducieron en la versión 1.1 creo 1.2 no recuerdo muy bien 2.3 2.3 2.3 what the fuck ok dejen pongo más tablones bueno plataformas the fuck quítate estúpida máscara oh crap no llego ok listo ay dios mio oh dios mio insisto debo tener mucho cuidado ya lo bueno es que tengo suerte de de cualquier cosa miren aquí hay más hierro nope dale eso como les digo yo pongo oh cierto ahí está la trampa ahí está la trampa que bueno que me di cuenta más bien que me acordé yo quiero este les voy a usar a ver si no sé para vencer jefes o que se yo oh no mira toma ah fallé oh jesus christ oh y hay agua rayos quiero ese cobre pero este desgraciado no me va a dejar subir yay oh fuck yay jaja dachet mother fucker ok ahora si ah continúa terminando este cobre crap wow es increíble cuanto cobre encuentro después de no necesitarlo wow ok listo oh dios mio será wow dach mother fucker dach mother fucker ah oh dios mio encontré un corazón disculpen tengo flames otra vez holy shit no 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 fuck man fuck jaja ok wow es mi primer corazón de cristal oh bien ya tengo 120 de vida vamos a ver que más hay por allá toma oh yay nada jaja y se cayó no llega ay lo siento no llega oh oh yay si llegó bien dejen vamos a poner estas jaja no pude haber hecho eso desde el principio pero bueno listo whoops ok no mira ya hay más más jarrones los jarrones tienen monedas tienen wow más cobre wow más cobre holy shit creo que voy a vender cobre bueno debo de guardar cinco diez diez lingotes de cobre ah de veras ahorita que me acuerdo no sé no me han comentado que es lo que quieren para el suscriptor número wow número quinientos que ya estoy muy cerca me hacen falta como cuarenta cuarenta suscriptores y bueno pues es un especial más que nada para ustedes ya que ustedes están haciendo haciendo posible todo haciendo haciendo posible todo este desmadre por así decirlo ya que no por nadie hago los videos bueno excepto un par de de videos que los hago para ciertos amigos para mi novia y ese tipo de cosas especiales o algo así nada nada un chingo de agua nada más y ahí va es un pequeño truco podría decirse que descubrí para caer o saber cuánto tarda en llegar el agua al fondo y pues saber qué tan profundo está y hasta ahora se ve que es muy profundo mira qué estúpido mira toma te traje un regalo fuck toma wow god damn it no la ve fuck man dios me malditas trapas me tienen desprevenido es una sorpresa cuando una de esas malditas porquerías te pega ya no veo a tomar algo de aire ok listo ahora que hay más para acá no hay mucho me voy a ahogar me voy a ahogar nada de eso bitch no hay nada ahí ok entonces yo creo que voy a seguir explorando aunque sea un poco vamos a ver qué tanto he conseguido un pressure plate gris tres trampas de dardos 69 minerales de cobre y no vi cuantos de hierro ¿dónde está el hierro? ¿dónde está? ah 27 casi los pierdo de vista tengo una idea guájense hola se perdieron tomen oh yeah donas nope wow 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 qué hice whoops siento ah fuck you no 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 oh holy shit oh holy shit oh god damn it oh you gotta be fucking kidding me oh wow what the fuck oh dios mio oh me vengo me voy a venir oh lo siento lo siento hierro oh oh no no man es demasiado lo que acabo de encontrar encontré whoops encontré hierro encontré cobre ahí está el fucking y encontré oro holy fuck no había encontrado oro si no creo que no ok oh no oh no oh fuck you oh 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 y se combo 1 2 3 ok no creo que con eso basta no mames es un chingo ok wow what the fuck es un honestamente what the fuck man es muchísimo oh dios mio debí haber venido aquí primero bueno al menos ya tengo asegurado mucho cobre ok vamos a ver oh dios mio me voy a volver rico todos me van a odiar jaja dios mio ahí hay oro holy shit holy shit oh 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 ok eso está profundísimo no sé si esa palabra exista pero wow que hay más hierro yep listo oh oh quieres un regalo toma jaja no lo recibiste directamente pero espero que lo hayas dios oh miren encontré plata dios mio ese map es es absolutamente genial oh dios mio espero no encontrarme con nada malo aquí además de las fucking trampas que me están haciendo demasiado daño y no sé cuánto tiempo llevo y holy fuck yo creo que lo voy a cortar no lo sé uno dos yep oh bien hey déjame subir bien yo creo que lo dejo hasta aquí los veo en la siguiente parte de let's play terraria voy a en el siguiente episodio vamos a seguir buscando minerales holy fuck eso me orgasme muy rápido y tantas veces que oh dios mio van a decir eres una mujer no no es cierto bien hasta la próxima listo oh dios mio será wow dutch motherfucker